¡Qué barbaridad, chef! ¡Qué barbaridad! Se me va a caer la llamada de nuevo y usted nunca suelte esa batuta. ¡Ah, ya, mi estimado Pablo Alejandro, hasta hambre le dio de ver esa gran receta que usted está compartiendo, ¿sí o no, Pablo? ¿Cómo estamos? A ver, retomando nuestra conversación, porque más que una entrevista, Pablo, es una conversación amena, de varón a varón, ¿sí o qué? ¿Cómo estás, hermanito? Bueno, gracias por el espacio, un abrazo a la distancia para vos, y obviamente para el chef que nos delictó con ese arte, la verdad. Pablo, contame un poco, ¿cómo es que un joven uruguayo, porque yo, poniéndome un poco más en contexto de toda tu biografía, ¿cómo es que un joven uruguayo le nace la pasión, le nace la atracción por los ritmos latinos, y en este caso, la bachata? Mira, siendo oriundo de Uruguay, como bien dijiste, fusionó la bachata con el tango, te cuento una historia de amor, desamor, como sabemos, la bachata nace en la hermosa República Dominicana, y bueno, la verdad que fue algo atrevido de mi parte, y la verdad que a la gente le ha gustado muchísimo, que ha sido lo importante de mi carrera. En 1990, Pablo, se te da la oportunidad, la iniciativa, de pertenecer a una grandiosa agrupación, a como es el Clan de la Furia, y nace ahí tu experiencia y la pasión por la música. Contame un poco sobre eso. Mira, tuve la bendición ahí de ser el segundo vocalista con el Rafa de Baile, fueron mis inicios en la música, la verdad que me ayudó muchísimo, ¿no?, para agarrar experiencia en el escenario, a nivel local dentro de Estados Unidos, también internacional, así que bueno, la verdad que fue para mí una súper experiencia, la cual la valoré mucho y todavía lo sigo valorando, por supuesto. Tu paso por esta agrupación se destacó mucho por tu carisma, por tu energía, por haber puesto ese conocimiento musical tan grande y tan extendido, tanto así que te da la gran iniciativa de volverte solista, y fue ahí donde te decidiste a incursionar por los ritmos latinos y la bachata. Sí, mira, la verdad que sí, el mismo Roy Tabaré, que era el principal del grupo, también es productor, y me dijo, mira, yo creo que te veo a vos como solista, deberías pensarlo, deberías asimilarlo, estudiarlo, y bueno, la verdad que sí, me animé, y bueno, y ahí nace el primer álbum en el año 2003, de la mano de él, obviamente, y lo estudió Juan Liguerra, de la República Dominicana, así que la verdad que fue la patadita inicial en mi carrera como solista. Hoy en día, tu música se está expandiendo por diferentes partes del mundo, tales como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, y por supuesto que estás en la Ciudad del Sol, en Miami, tienes una grandísima aceptación. Háblame un poco sobre Brindis. ¿Cómo nace Brindis? Mira, Brindis nace en mi gira presencial por Bolivia, que tuvimos en diciembre del año pasado, en el cual efectuamos gigas de medios, ruedas de prensa, y bueno, ya que estoy en Bolivia, ¿por qué no aprovechar a grabar el próximo tema del cual voy a promocionar? Y bueno, es un tributo a la mujer, ¿no? En el caso de mis seguidoras, voy a estar siempre pendiente por el apoyo que nos han hecho, especialmente durante la pandemia, que eran los mejores momentos que teníamos como artistas, no poder pisar un escenario, estar frente a un medio de comunicación, así que dije, ¿por qué no, de alguna manera, poder pagarles con esta hermosa canción? En el 2004 y el 2005, recibes un grandioso reconocimiento como la revelación de la bachata, te lo esperabas, ¿alguna vez vos te vistes con gran aceptación en este género, no siendo dominicano? Porque una de las cosas que es como que celan los dominicanos es que la bachata sea meramente de un artista dominicano, pero ven que un artista uruguayo es revelación en la bachata, ¿cómo lo tomaste? Mira, tío, la verdad, sin discriminar a ningún país, pero bien como tú lo has dicho, la bachata en la República Dominicana, para mí fue algo increíble, la verdad, o sea, haciendo mi primer álbum, este, que me eran revelación de la bachata en el 2004, en el desfile dominicano, este, y festival de New Jersey Patterson, y de ahí en el 2005, aquí en la ciudad de Miami, en el, este, la independencia dominicana, en la cual hacen su evento todos los años, fue increíble para mi carrera, la verdad, fue, fue, fue el motor de seguir empujándome y seguir haciendo música. Este, Pablo, sabemos que a veces nuestra, nuestra ciudad nativa, todos tenemos una jerga, tenemos una cultura, tenemos un tipo de léxico, ¿qué tan, qué tan difícil ha sido adaptarte a, a este tipo de idioma, a este tipo, a este estilo musical dominicano, siendo uruguayo? Mira, estudié mucho, obviamente, antes de grabar a diferentes artistas, no para copiar, ¿no? Yo creo que uno siempre tiene que tener su propia identidad, este, ponerle su estilo, y como requiere mucho sentimiento, me ayudó mucho, dado que mi abuela, este, cantaba tango cuando yo era pequeño, y yo lo iba a escuchar muchas veces a programas locales cuando vivíamos en Uruguay, y bueno, obviamente, este, estar siendo de la mano un dominicano, por supuesto, Retabaré, fue el que me dio en ese entonces, mis primeros pasos a cómo poder interpretarlo, con el sentimiento, y como ven, en las canciones no tengo mi, mi acento uruguayo, ¿no? Así que, obviamente, fue algo increíble, fue algo increíble, porque es un proceso de poder aprender, y yo creo que uno como ser humano nunca deja de aprender. Actualmente, Pablo, ¿te encuentras trabajando en un álbum o en una gira? Mira, estamos trabajando en todo lo que tiene que haber medios, para ser sincero, en la ciudad de Miami, entre Estados Unidos y Villasú, internacionalmente, estamos trabajando en el próximo tema, en el cual, si os quieres, ya vamos a anunciar, comenzar el videoclip, así que vienen muchas cosas lindas entre la ciudad de Miami, diferentes eventos de premio, vamos a estar viajando también a México, vamos a estar por Bolivia de vuelta, así que vienen muchas cosas lindas, a las cuales anunciaremos en las redes sociales, si es que. ¿Siempre trabajas como solista, o vienen algunas colaboraciones, algunas sorpresas con algunos artistas? En este caso, ¿pueden ser dominicanos, o alguna bachata con reggaetón? Mira, hicimos un feature con un artista uruguayo, en el cual está en este álbum que estamos grabando ahora, que es mi tercera producción musical como álbum, y se vienen muchas sorpresas por ahí, así que ya vamos a estar anunciando, apenas estén concretos, que eso es lo importante. Muchísimas gracias, Pablo Alejandro, el caballero de la bachata, vamos a estarle dando muy seguimiento de cerca a tu carrera, y esperemos que tengas también el compromiso con nosotros de darnos cualquier tipo de exclusividad, de todo, de cualquier tipo proyecto, de cualquier videoclip audiovisual, de cualquier tema, esta es tu casa a primera hora, y es que como lo dice el nombre de la revista, a primera hora nosotros queremos todo el contenido con lo que acontezca en la carrera musical de Pablo Alejandro, el caballero de la bachata. No, por favor, hermano, gracias a ti y a toda otra hermosa audiencia de Nicaragua, los invito a que me sigan en mis redes sociales, el caballero de la bachata, escuchen mi música en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, Amazon Music, y que se suscriban a mi canal de YouTube, Pablo Alejandro, el caballero de la bachata. Muchísimas gracias Pablo, el más grande de los éxitos de parte del chef, dice que quiere que pronto vengas a probar la sazón y la cocina acá en vivo en Nicaragua, que también es tu tierra, gracias por esa grandiosa entrevista, ahí teníamos a Pablo, Pablo Alejandro, el caballero de la bachata, acá en tu segmento entre estrellas, siempre codiando con grandes promesas y artistas internacionales, y es que también otra, otra artista que muy pronto va a hacerse internacional con todos esos resumen de telenovela, es nuestra guapa presentadora Samantha Molina, que ya nos viene a poner al día con todo lo que acontece en las mejores telenovelas del país, donde aquí el número uno es usted, canal de Nicaragua.